Bueno, en este proyecto que se llama Caldas Vivo Digital, que estamos entregando con los gobernadores, estamos entregando más de 2.600 computadores en todo el departamento, hoy estamos entregando más de 300 computadores en Chinchiná y en Viterbo, y esto es parte del apoyo del gobierno nacional a Caldas, a un departamento que está posicionando como líder en materia de las TIC, líder en materia de Internet. Por ejemplo, las becas. El presidente Santos está apoyando fuertemente el desarrollo de talento en el mundo de las TIC, en el desarrollo de aplicaciones, en la ingeniería de software, en sistemas. En la pasada convocatoria, casi el 50% de los becas del país son de Caldas. Eso es una muy buena noticia y un porcentaje importante más de mujeres. Esto demuestra que Caldas efectivamente se está posicionando como líder en materia de TIC en el país. En la pasada convocatoria, por 80 mil millones, ¿cuántos proyectos presentó a Caldas o cuántos recursos podrá aspirar? Bueno, el gobierno nacional está invirtiendo más de 80 mil millones de pesos en todo el periodo en Caldas en materia de TIC. En muchos frentes, el más importante, la conectividad. Estamos llevando la fibra óptica a todos los municipios del departamento, esa autopista de la información, para que no haya diferencia, para que alguien que esté en Chinchiná, en Zupía, en Viterbo, tenga la misma conectividad que se tiene en Medellín, en Bogotá, en Miami, Nueva York, en Londres. Eso es muy importante. Ministro, ¿cómo recibió la decisión del presidente Santos de ratificarlo en el cargo? ¿Y cuál es, digamos, el trabajo que debe seguir para lo que falta? Bueno, la recibo con mucha gratitud y con mucha energía para seguir trabajando, para seguir masificando Internet en todo el país, para seguir trabajando con todos los departamentos. Y por eso estamos hoy aquí en Caldas, trabajando unidos con el gobernador, para que masificara el Internet aquí, para que Caldas pase a otro nivel. Mire, por ejemplo, Caldas empieza a posicionar como el gran centro de bioinformática de América Latina, gracias al centro de bioinformática que estamos inaugurando aquí en Manizales. Se está posicionando también como la capital del desarrollo de software. Ya se posicionó como la capital de los call centers en Colombia. Entonces vemos que aquí empieza a surgir una industria, una industria que genera empleo y que genera progreso para todos los caldenes. ¿Cómo va la meta de los 8.8 millones de conexiones a Internet a finalizar el 4-E? Vamos muy bien, empezamos este gobierno con 2.2 millones de conexiones a Internet. Nuestra meta es llegar a 8.8 millones y en los primeros dos años de gobierno pasamos de 2.2 a 5.5 millones. Vamos muy bien, a este ritmo vamos a lograr nuestra meta. La visita constante, ministros, en los últimos días. La inversión en general de la inversión en Colombia, el gobierno del presidente Chávez. No, 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 todos, 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 todos. Bueno, nosotros estamos invirtiendo en el programa, en los diferentes programas en Caldas, más de 48.000 millones de pesos en materia de infraestructura, computadores. El gobierno del presidente, tanto, se está programada la entrega de cerca de 10.000 computadores para todo el departamento de Caldas, que es muy importante. Este, también, en el tema de talento digital. Hoy en día, a través del ICETEX, hemos hecho un programa en el que el gobierno le paga todos los estudios. El 100% al que quiera estudiar temas de TIC, o ingeniería de software, o ser técnico, o programador, el gobierno le paga toda la carrera. Ministro, ¿por qué escoger a Caldas como uno de los representantes en el convenio este con Anticom? Bueno, esta semana en Cartagena, Caldas va a ser el ejemplo, el ejemplo de un programa de tecnología regional exitoso para que las otras regiones aprendan justamente de lo que está pasando en Caldas.